Bueno, vamos a probar un deck que me pasaron hace ratito Es un deck según con este Llegó a leyenda 1 persona, leyenda 1-1 Es un deck robotecada que se basa en una sinergia tipo mi-rogue Nada más que lo que busque es meter a la valida de hollow Meter al pirata que tiene carga cuando tienes el arma Y meterle... Pues meterle... Este cold blood Estar copiando el cold blood y puede ser mucho, muchísimo daño Bueno, aquí pues tengo la sinergia de meter a leyenda 1-1 en el turno 1 Si es que es pirata, y si lo voy a hacer Así que... Pues ya saben lo que voy a hacer aquí, supongo Es por ley hacer esto contra un deck pirata Hay mucho que pensar Y no tiene nunca como lidiar con él Bueno, aquí no se supo realmente la sinergia del deck Paso al siguiente combate Un Anduin Bien, aquí va a estar bueno Bueno, va a estar interesante más bien Voy a buscar el murlo Oh, perfecto Tengo el combo bombo de murlo Y Shadow Step Puedo meterle a volver al siguiente turno 2 No lo ocupo No se si meterlo Luego voy a tirar arma Lo tiro en el turno Tiro el oráculo Tiro Shadow Step Y lo puedo incluso volver a meter Y lo meto en ese turno Por dos cosas Uno Es que si es un Big A Prest Lo más seguro es que vaya a A querer ¿Cómo se dice? Tirar el Barnes Y traer un Minion al campo Y sí, probablemente lo voy a hacer Yo tiro Doomseller Siguiente turno Tiro Orador del Chino Digo Oráculo El Murloc Es que le tendría que tirar con moneda El El Minion Yo creo que le quemo dos cartas Es bastante bueno Así que Yo creo que sí aviento los dos En este turno O sea, le quemaría tres Perdón No dos Wow Mira esas cartas Quemadas Sería tonto dejar al Minion En el campo Wow Le valió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si lo tiro Es que no tiene Minions En el campo No 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 No, es que yo tengo que tirar Si tira poción Ahorita no alcanzo a matar a Van Cleef Y si tira La poción que reduce el ataque De los minions tampoco los mata Así que Voy a la cara con el Meto este Eh, que si me equivoco Que puede tirar ahorita Que puede tirar ahorita Ok, mal desesperado No se me equivoco No se me equivoco No se me equivoco Voy a dejar la jugada del deck Vamos a jugar otro A ver si ahora si me deja mostrarla Pero pues en si es eso Metes la valida de Hollow En turn 9 Cuando metes al Al pirata Pues le tiras Y ya que se generó Gracias al Poder de héroe De la deca Pues Haces muchísimo daño Y lo copias con otro minion Y ya son 14 Más 14 Son 28 Interesante Ocupo el murloc Wow Pero ¿Qué es? Realmente no lo entiendo Yo lo pego Si me sale el anillo de cuchillo Lo tiro Otro Echado el step Pero no sale el murloc No me gustó mucho eso Pero creo que tenía que matar al minion Si pego la cara se da trampa explosiva Trampa congelante Trampa congelante Es que es mejor atacar y ver que trampa es Es que es mejor atacar y ver que trampa es Porque luego si mete la arma Pues se va a estar Reseteando Pero De verdad Fuck Esa es la trampa que se activó por las magias No tengo mucho que hacer así que yo creo que hago esto Una alextraza Probablemente voy a usar una alextraza defensiva Es que no me gusta Me voy a pegar nada más para que se active la trampa explosiva Un poco moneda para poder tirar la extraza en los siguientes turnos Murloc El me lo va a agradecer con toda su alma Pero No tenía otra opción Más que hacerlo así Tira Tendrá algo así como matar ahorita en mi mano No mames No mames güey Neta 7, 8, 9 Exacto güey Qué pedo Bueno ni pedo O sea Ya se mostró un poco el deck Mala suerte contra el cazador Porque el poder de oro tiene daño Una de las curaciones que tienes es el Minion de costo 4 Puedes usar una alextraza defensiva O una alextraza contra el oponente Y pues de hecho no tiene muchas más Más curaciones en el deck Así que si te estaba metiendo pin a la cara cada turno Pues está bajando muchísima vida Bueno así que voy a dejar el deck Voy a dejar el deck list en la descripción Disculpenme Si me delengo la traba Y si les interesa probarlo Pues adelante Si tienen alguna sugerencia También la pueden poner en los comentarios Ya luego voy a estar subiendo otros decks Que se me ocurren O que me pasan Si ustedes tienen algún deck interesante Que quieran compartir Me lo pueden pasar O puedo grabarlos ustedes jugándolo También Podemos hacer llamadas Y pues sería todo Hasta la próxima Nos vemos